Señoras y señores, esto es todo. Ha ganado el Chelsea. Llega el primer gol. Iba a empatar Rooney. 17 minutos. Pues, iba a llegar el penal. Entra un bar. Carlitos, saludo de Rayliota, el de Jorge Navarro es el mejor. Después iba a llegar el otro. Si va a tener más chances este gole en contra, boliviano. No, 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 seguro yo le di. No, no, seguro yo le di. No. Me llega el primero gol. El gol de la fecha. Es una chica, le dijo a un amigo y tiene novio. Wow. Oh, no, 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 no. What a go. Ho, ho, ho. No, 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 no. ¿Te gustó? No sé si hablamos de cosas muy increíbles, pero ya estoy acá. Tengo una carga de la palicia linda que da... Bueno, me alegro, me alegro. Muchas gracias. Bien, bien. Y aquí comimos un poco de parque, no solo tuvimos frente, sino que... ¿Cuántas veces has sido? Miles. Mucho.